Y NPI, canal de noticias también en Paraguay, Asunción, damos todos estos datos porque queremos que el doctor Luis Camera, que es miembro del comité asesor del Ministerio de Salud de la República Argentina, sepa usted doctor con quién, con qué emisora está hablando, quiénes somos sus conductores, la señora Menchi Barrio Canal, el señor Fito Cabral y yo soy Óscar Acosta, estamos interesados en saber, ustedes allá en la República Argentina, cómo van con las negociaciones, si es que hay que usar esa palabra, para contar pronto con alguna vacuna. Y entendimos que en la semana anterior la Pfizer pidió autorización para fabricar, entiendo, la vacuna en la Argentina, pero entiendo que el Ministerio de Salud Pública de su país no está solamente en gestión con Pfizer, sino también con la vacuna que están llevando adelante los chinos y también la de Oxford. Así es que, ¿qué está más cerca, doctor? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por que ustedes llamen. Bueno, se están en tratativa con tres y cuatro, cinco vacunas más. Yo no formo particularmente del comité que tiene que ver con eso, que se llama Comité Nacional de Inmunizaciones, porque esto requiere una logística gigantesca, ya van a ver, digamos, cuando ustedes lo tengan que poner en marcha, porque se está pensando empezar a vacunar de 10 a 12 millones de personas en una primera tanda. La Argentina ya se estaba experimentando por una fundación con la vacuna de Pfizer, eso coloca en una posición que los que ponen pacientes, los que colaboran con algún proceso de investigación de la vacuna, tienen cierta prioridad y un precio económico, digamos. La de Pfizer es una vacuna muy bien posicionada, ya hoy, ya creo que en Inglaterra se está empezando a dar las primeras dosis, y en Estados Unidos rápidamente. Tiene un solo problema que requiere una cadena de frío un poco compleja, que esa es la parte más difícil. Ya el gobierno ha, teóricamente, comprado, por lo menos tiene una reserva de un, creo que como 2 millones de dosis de vacuna, que es importante. En la otra, en la cual la Argentina forma parte de la fabricación, y es una vacuna también muy, pero muy bien posicionada, la de Oxford, donde a través de la fundación Slim hay un criterio claro de entregar, creo que casi 200 millones de dosis para Latinoamérica, así que esa la vamos a recibir todos los países latinoamericanos. La Argentina está fabricando una parte de esa otra parte, se termina de hacer el packaging, creo que en México, y después va a venir, pero eso va a venir un poco más tarde, porque creo que ya en el propio Reino Unido la programación de esa vacuna es para marzo, en cierto atraso. También estamos con la vacuna de, vacunas chinas, hay dos vacunas que también están en movimiento, y estamos esperando, muy posiblemente, la primera remesa de la vacuna rusa, digamos, para los primeros días del año. No sabemos bien exactamente, porque a veces las fechas que se largan es muy variable, de acuerdo al fabricante, a los mecanismos regulatorios, un montón de cosas. Pero, por ejemplo, Pfizer y también la vacuna rusa ya pidieron autorización por nuestra agencia nacional que regula todo lo que tenga que hacer con la farmacopea y también con algunos productos alimenticios. Así que ese es un avance. Yo creo que en enero ya nos vamos a empezar a vacunar, y bueno, ahí hay que armar toda esa logística. Haremos un cóctel de vacuna, casi todos los países van para un cóctel de vacuna, nadie puede tener un proveedor único, porque el apuro es gigantesco. Imagínense, si ustedes fuesen, nosotros fuésemos europeos, lo desesperados que estaríamos en este momento por tener una vacuna, que están en plena segunda ola, que ya tiene mayor cantidad de muertos que en la primera ola. Esa puja distributiva a nivel mundial también la vamos a sentir de alguna manera nosotros. Pero yo creo que con la de Oxford, por lo menos en Latinoamérica, va a tener un buen número de vacunas. Después cada gobierno tendrá que ver cómo se va posicionando y cómo negocia, ¿no? Doctor, estábamos leyendo la tasa de letalidad en su país, y entiendo que esa tasa de letalidad respecto a la población argentina es preocupante. Sí, a nosotros no nos rebustó el resultado, particularmente yo soy médico clínico, es un punto donde lo que más me toca, nosotros pertenecemos, lo que sería médico internista, para ustedes es lo mismo, somos los que atendemos a los pacientes, y realmente hemos tenido muchos infectados. La cantidad de fallecidos por infectados no es alta, es baja, pero hemos tenido muchos infectados. Y cuando uno ve todos los números de Latinoamérica, sacando ustedes y Uruguay, todo el resto de Latinoamérica tiene los números relativamente parecidos. Y para mí eso tiene que ver con la estructura sociosanitaria, sobre todo la estructura habitacional de las personas, la situación económica que es donde ha impactado muchísimo la vacuna en la población pobre. Y a partir de ahí, digamos, se contagió el resto de las clases sociales. Y este es un punto que en eso prácticamente casi toda Latinoamérica tiene números relativamente parecidos. Acá todos son ustedes y Uruguay. Doctor, por último, entendimos también de leer la semana anterior, cuando nos llegó la información, que la idea del gobierno y del Ministerio de Salud de la República Argentina es vacunar a todos los argentinos. Bueno, sí, pero me parece a priori demasiado amistoso. Primero se va a vacunar, primero yo, que ya tengo edad de sobra para padecer la vacuna, mi mujer, los agentes sanitarios, los primeros que se van a vacunar, los agentes sanitarios, hemos tenido muchas pérdidas, muchas pérdidas de vida, de enfermería, de profesionales, de camilleros, realmente ha impactado mucho. Bueno, en toda Latinoamérica la cifra de fallecidos en el grupo médico y de enfermería ha sido muy grande. Las agencias de seguridad y las personas mayores. Después se irá descendiendo en función de cuántas vacunas se vaya consiguiendo al resto de la población. Se ha puesto en un principio, se pensaba en empezar a vacunar encima de 65 años y ya se bajó el tope a 60 años. Que realmente suena bastante lógico porque en nuestras tasas de gente comprometida, sobre todo en los varones, entre 60 y 80 años, el virus nos ha hecho mucho daño, digamos. Todavía personas muy activas trabajando, dirigiendo situaciones, dirigiendo negocios, profesionales, jefes de familia. La población masculina en esa edad tenía una letalidad muy marcada. Y las mujeres fallecen, pero a mayor edad. Son personas de más de 80 años y muchos de ellos ya pacientes muy ancianos, que bueno, es el último acto de su vida, digamos, el coronavirus. Eso forma parte de la vida. Doctor, y a lo largo de esto, una sola cosa, el número de exceso de fallecidos que nosotros tuvimos con respecto a un histórico, ha sido el 5%. Nada que ver con Europa, que ha sido un 30, un 40% de exceso de muertes. O, por ejemplo, Perú, que tiene más del 100% de gente que falleció con respecto a años anteriores. Nosotros tenemos un 5%. Doctor, mis compañeros tienen también consulta. Yo quiero ir a una última cosa que dice lo siguiente. Yo voy a esperar que el doctor Camera primero se vacune y voy a ver qué le hace a él y después me voy a aplicar. Porque existe esa corriente también. Y un poquito de fiebre te va a dar. Un poquito de fiebre, chucho, esa vacuna. O sea, sí, algo, algo se va a sentir. Pero el coronavirus a la gente de mi edad y varones nos pega mal, ¿eh? Sí, seguro. No, pero no le va a salir un tercer ojo, no sé, la oreja más grande o una cosa así. Porque de repente hay esa sensación de que la gente les teme. A veces dicen, no, yo voy a mirar primero. No sé qué efecto puede tener esa vacuna. Eso se comenta también ahí en la sociedad médica argentina. Sí, sí, hay un grupo de gente, sobre todo la gente más joven que, digamos, en cierto modo la enfermedad no lo golpea. De hecho, muchos no tienen ni síntomas prácticamente. Entonces están con una actitud más especulativa, ¿no? Que esta no, que quiero la otra, la que rinda más. Pero la gente, ya que somos mayorcitos como nosotros, queremos vacunarnos lo antes posible. Una conversación que tengo con mi señora, hablo en primera persona, no hablo como asesora. Hablo como un ciudadano común. Esta primera ola creo que la pasamos. Pero no sé la segunda ola. No sé si comprende lo que he tenido. Y la posibilidad de la segunda ola, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Europa y que nosotros tenemos, entre comillas, más que nada el virus europeo, no me sorprendería que en marzo o abril estemos otra vez de nuevo con mucho contagio. Con el invierno, claro. De todas maneras, la efectividad que están demostrando las vacunas que ya se van a empezar a aplicar es muy alta, teniendo en cuenta que se trata de un virus respiratorio, doctor, para los que nunca ha habido una vacuna demasiado efectiva, ¿no? Así que en este sentido, la ciencia ha dado pasos más que importantes, ¿no? Sí, eso es cierto. Eso da la sensación que va a ser buena, da la sensación que tiene mucha efectividad. Las tres que hasta ahora se probaron es gente mayor, es gente más de 70 años, es altamente efectiva, de casi 90%, lo cual desde ese punto de vista, bueno, lo que no sabemos es si dentro de un año la inmunidad no se viene, no cambia, habrá que vacunarse. Entonces, bueno, pero tenemos que ir paso por paso, tenemos que tratar de superar. Nosotros ahora estamos bajando nuestra epidemia, después de tener dos o tres meses sumamente difícil, difíciles, y ahora viene el periodo de vacaciones donde nos genera un poco de temor la gran movilización de gente que va a venir, que se va a mover. Entonces, sobre todo que se va a mover a lugares turísticos donde hasta ahora ha habido poca gente, ha habido poca cantidad de virus. Entonces, ahí estamos con un poco de temor de tener pequeños brotes o tenemos temor de que aparezca la segunda ola y todavía no estemos lo suficientemente vacunados. Se va a generar una carrera entre la posibilidad de cuándo viene la segunda ola y cuántas personas ya estaríamos vacunados para ese momento, no sé si comprendo. Lo ideal sería que el Estado nos vacune lo más rápido posible y que la segunda ola venga lo más tarde posible y con la menor cantidad de casos. En esa parte es la que nos toca al ciudadano común en tratar de contener el virus. Y lo otro le corresponde al Estado Nacional en vacunar a la mayor velocidad posible. Doctor, ¿cómo reaccionó, cómo funcionó el sistema de salud? Ustedes tienen una historia bastante avanzada de salud universal, de obra social, porque la mayoría de los gremios tienen algún sistema de salud, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó, llegaron a estar saturados? Eso funcionó bien. Hubo prácticamente una vez, unos pocos días en la provincia de Jujuy, que hubo dificultades, y en una zona del sur, entre Neuquén y Río Negro, donde tal vez se saturó por dos o tres días las camas de terapia intensiva, pero nunca hemos tenido que optar por pacientes. El sistema resistió perfectamente, digamos, el estrés. Por supuesto, el estrés laboral de los agentes sanitarios es muy grande. Es muy grande acá, en este territorio de la ciudad de Buenos Aires, y el gran Buenos Aires, que le llamamos AMBA ahora, 15 millones de habitantes, ha sido tres meses y medio realmente de un aluvión. Te doy un dato de mi hospital, yo soy el hospital italiano, teníamos 220 pacientes internados, hoy tenemos 35, para que tengas una proporción. O sea, realmente nos hemos contagiado mucho, y de ahí es que hemos tenido esa letalidad. Una última consulta para el doctor. Atendiendo, usted ya mencionaba cuáles serían los grupos que van a ser vacunados en primer lugar, pero estamos hablando de qué cantidad de argentinos, en millones, para saber cuántas dosis van a necesitar, porque por lo general las vacunas tienen que hacerse en dos veces, con dos dosis, para saber también qué producción harían en la Argentina y si quedaría algo para los países limítrofes. No, no, no. Nuestra producción se va a repartir a través de la fundación Slim, que promete 200 millones de dosis para Latinoamérica. Eso ustedes ya lo habrán leído. Es una gran cosa que hizo un acuerdo con Oxford. ¿Qué le tocará a cada país? No te sabría decir. Eso son negociaciones, pero por lo menos esa vacuna la vamos a tener todos en una proporción. El cálculo a priori que se maneja en la Argentina son de 10 a 12 millones en una primera ola, por así decirlo. En la medida que vayamos consiguiendo más vacunas se irán vacunando más gente. Pero hay como un orden de prioridad de 10 a 12 millones de personas con un cálculo que infiere el Ministerio de Salud que aproximadamente 4 a 5 millones de personas pudiesen vacunarse por mes. Es un cálculo muy ambicioso, te diría, ¿no? Que es un cálculo parecido a lo que están haciendo en el Reino Unido. Pero en el Reino Unido la distancia máxima entre un punto y otro es de los 700 kilómetros. Acá, entre donde estoy yo hablando y el final del país hay 3.200 kilómetros, ¿no? Allá en el sur. Entonces, esa logística va a ser muy compleja de varios ministerios trabajando en forma activa. En este momento se está reclutando a través del padrón electoral cuáles serían las poblaciones de riesgo, las poblaciones de edad y utilizar toda esa estructura, ¿no? Que tenga que llegar la vacuna a todos lados. Las dimensiones del país están un poco en contra de eso. Nosotros, de hecho, por la información que usted decía que debemos tener, nos acogimos al sistema, al mecanismo COVAX y estamos esperando que esa vía sea la que más rápidamente nos pueda facilitar la vacuna, ¿verdad? Entre otros países. Nosotros, este, yo creo que lo que pasa es que uno hace fuerza desde acá y uno no es nadie, entonces. Pero, digamos, sería lógico un poco la palabra que dijo oportunamente hace como tres o cuatro meses Bill Gates, que las vacunas tienen que ser dadas a las personas que primero lo necesiten y no al que tenga mayor poder económico. Claro. Quedó claro, quedó clarísimo. Fíjese, está en todos lados. Es una frase, debe ser tal vez un poquito más, unos cinco o seis meses, porque él debe estar viendo, porque es un gran financiista de todo lo que tenía que ver con el desarrollo de vacunas y investigación. Su fundación realmente pone muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Y él debe estar viendo las pujas distributivas que hay. Imagínate tú, en este momento, Estados Unidos, 350 millones de habitantes, Europa, otros 350 millones de habitantes en pleno brote del virus, deben estar ejerciendo una presión muy grande, por lo que se da cuenta. Claro. Con seguridad. Que no vio preocupante. Doctor, con solo mirar el mapa, uno ya se da cuenta, no se da cuenta mucho, ¿no? Doctor, usted es muy amable, muy gentil por atendernos y queríamos escuchar un poquito cómo nuestro entorno en la región nos estamos preparando y la expectativa que tenemos con respecto a este tema. De manera que le agradecemos mucho el tiempo, ¿sí? Bueno, muchas gracias y particular saludos a todos los miembros de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Camera, miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud de la República Argentina.